Nunca dejas de seguirle para estar mirando Él ya no te quiere a ti, tenemos que marcharnos Espera, solo un momento por favor Quisiera hablar con él de nuestro amor Sabes que no quiere hablar, que ya no hay solución No te pertenece más, no digas que es tu amor Has perdido su cariño, él se ha enamorado Todo aquello tan bonito ya se ha terminado Le quiero, sin él no puedo vivir No entiendo, por qué me ha dejado así Porque tiene un nuevo amor, ya no te quiere a ti Dejales vivir en paz y vámonos de aquí Ya no puedes hacer nada, tienes que aceptarlo Y olvidarle para siempre debes intentarlo Lo intento, pero no puedo hablar Tienes que cuidar de ti, lo estás pasando mal Empezar a ser feliz Empezar a ser feliz y no seguirle más Solo quiero, solo quiero que tú sepas que estaré a tu lado Dime que puedo ayudar, te intentaré acelerarlo Te pido que solo me hagas un favor Vuelve a mí, te lo pido por favor No llores más así Yo no sé si va a querer, pero lo haré por ti Conseguí hablar con él, estaba ilusionado Solo quiero estar con ella, es mejor dejarlo Cuéntame, cuéntame, te ha preguntado por mí Dime que sí, que aún me quiere a mí Tienes toda la ilusión y no te quiero herir Pero no quieres saber nada más de ti Dime que sí, que aún me quiere a mí Dime que sí, que aún me quiere a mí Dime que sí, que aún me quiere a mí Dime que sí, que aún me quiere a mí Dime que sí, que aún me quiere a mí Dime que sí, que aún me quiere a mí Dime que sí, que aún me quiere a mí